Estoy enamorándome de ti, casi no puedo creer que esto me suceda a mi Yo que hasta ayer fui un amante infiel, arrogante yo no sé Lo que me suceda a mi, trataré de analizar mis sentimientos Pues soy uno por fuera y otro por dentro Siento que me estás cambiando y la verdad es que ya no me arrepiento Me siento una piedra por fuera, cordero por dentro Tú eres como una sirena que me quieres llevar mar adentro Soy como un barco bedero que sigo tu viento Trataré de analizar mejores tus sentimientos Me siento una piedra por fuera, cordero por dentro Trataré de analizar mejores tus sentimientos Siento que me estás cambiando y la verdad no me arrepiento Trataré de analizar mejores tus sentimientos Hoy quiero que sepas que te quiero a ti, no quiero que digas que eso es así Trataré de analizar mejores tus sentimientos Estoy enamorado de ti, esto no me puede suceder a mi Trataré de analizar mejores tus sentimientos 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 Trataré de repente has confundido mi mente Trataré de analizar mejores tus sentimientos Trataré de analizar estos sentimientos Trataré de analizar estos sentimientos Me siento aturdido, estoy confundido No sé si voy o vengo Trataré de analizar estos sentimientos Y nada para mí, nada para mí Es más importante que tú Y eso es así Trataré de analizar estos sentimientos Grupo Hechizo No sé si voy o vengo No sé si voy o vengo No sé si voy o vengo